¡Ay, señora! Oiga, pero usted está loca. Disculpa, señor, no fue mi intención. Ya mismo le voy a limpiar el cristal. Ok, ya esto es rapidito, no se preocupe, que yo le arreglo esto fácil. Ay, se me ensució la gorra. De una vez le digo que yo no tengo dinero para pagarle, ok. No se preocupe, me da unas modenitas y listo. Tampoco es que cobro tan caro. Mire, ya está. Listo, ahora apágueme. Señor, ¿qué hace? ¿Dónde está? ¡Uy! ¿Está loco acaso? Señora, ¿a dónde cree que va? Se llevó mis cosas. ¿Acaso usted está loca? Es usted la que estaba loca lanzando cosas a mi vehículo. Porque se llevó mis cosas. ¿Y si ni siquiera me pagó? No le voy a pagar hasta que usted no me pague los daños que le hizo a mi vehículo. Señor, ¿pero qué usted se está creyendo? Ya le dije. Yo no tengo dinero para pagarle eso. No me acuerdo que yo trabajo. ¿Esto es lo que usted quiere? Sí, mis cosas démelas. Pues vamos a ver si aquí está el dinero para que me pague lo que le hizo a mi vehículo. Es más, sí. Tengo dinero y un boleto de la lotería. Es más, ¿sabe qué? Si yo me gano la lotería, que me la voy a ganar, le pago los daños. Pero ahora no, porque no tengo nada. ¿Segura que la quiere? Sí, dame mis cosas. Toma. No, por favor. Usted se me hace reír bastante. ¿Cree que soy una estuda o qué? Dice que boleto de la lotería y que se la va a ganar. Ay, por Dios. ¿Usted es de esas mujeres que cree en la suerte? Señor, ¿sabe qué? Sí, me la voy a ganar. Es más, le aplaudo su fe en la suerte. Se la aplaudo. Dígame, ¿cuándo juega la lotería? Es en tres días. En tres días salen los resultados. ¿Tres días? Ah, perfecto. Pues mire, ¿sabe qué? En tres días usted vuelve y yo le pago los daños. No se preocupe. Exactamente eso iba a decir. Pero devuélvame mi cartera, por favor. No, ya usted lo dijo. En tres días yo le voy a devolver esto. ¿Estamos? No, señor, no me haga eso, por favor. Ahí está mi dinero para yo poder comer. Yo no he comido nada. Bueno, eso se puede solucionar de otra forma. Pero por ahora esto se queda conmigo, ¿entiende? Señor, por favor, no sea así, no me haga esto. Ya le dije, en tres días estaré por aquí. ¿Listo? No, señor, mire. Si usted quiere, yo todo lo que haga el día de hoy se lo paso. Pero por favor, devuelva a mí mis cosas. No. No sea así, por favor. Mire, ya le dije. En tres días nos vemos. Ok. Ok. Uy. ¿Otra vez usted a qué vino? ¿Acaso vino a devolverme mis cosas? No. Le vine a traer algo muchísimo mejor. Ay. ¿Qué me trajo? Algo de comer. ¿Y usted cree que yo soy tan estúpida? Eso seguro debe tener algo para dejarme bien tiesa y usted quedarse con mi boleto de la lotería, ¿verdad? Para nada, señorita. Pero si no lo quiere, yo me lo llevo. No, mire, sabe que tengo que aceptárselo porque no he comido nada en todo el día y tengo mucha hambre. Pero eso sí, voy a tener mucho cuidado y voy a observarlo bien, a ver que no tenga nada. No se preocupe, yo voy a estar por aquí. Además, recuerde que yo tengo que volver para que me pague el daño que me hizo. Y por supuesto, le voy a devolver su bolso y su boleto que tanto desea. Sí, pues, eso espero, que me devuelva mis cosas. Bueno, pues, nada, que lo disfrutes. Gracias. Gracias. ¿Qué hace aquí? ¿Me está supervisando? Yo no estoy supervisando nada, señorita. Se puede estar tranquila. La verdad es que usted es un señor muy raro. ¿Y raro por qué? Claro, usted no tendría motivo para estar aquí. A usted lo único que le interesa es que yo le resuelva lo de su vehículo. Mire, el hecho de que yo esté aquí y me siente aquí no quiere decir absolutamente nada. Y segundo, para ser sincero, debo admitir que usted me cae algo bien. ¿En serio? Sí. Pues, usted también me cae un poquitititico bien. Bueno. ¿Tienes algo aquí? Pues, gracias. Sí. Te voy a decir una pregunta. ¿Qué tiene este pan? Está un poquito fuera de lo común. No me le habrás puesto algo, ¿verdad que no? Mire, ya le dije que no. Ese pan lo que tiene es mucha vitamina y queso por dentro. Así que cómase, lo que le hace muy bien. Con razón está un poquito duro. Y por qué no pruebo usted, ya que dice que no tiene nódico, tiene mucho vitamina, pues coma. Que bastante flaco está. No, está bien, yo estoy bien. Y así dice que no tiene nada. Mire. ¿Contenta? Bueno, está bien. Pero mire, no se preocupe, que cuando yo me gane la lotería, ya yo le voy a resolver lo de su vehículo y ya va a poder estar en paz. ¿Le puedo hacerle una pregunta? ¿Por qué le tiene tanta fe a la suerte? La verdad es que es por la fecha. ¿Cómo así? El año pasado, para esta misma fecha. Mire, le voy a poner en contexto. A mí me gusta mucho la fotografía. Me encanta. Pero sabe que trabajo en esto y no tengo los suficientes recursos para yo poder comprarme una cámara o un teléfono. Y pues, el año pasado pedí un deseo. Pedí, pedí de deseo por lo menos una cámara o un celular para poder tomar fotitos, que es lo que realmente me gusta. Y pues, conocí a un señor. Me regaló este teléfono de muy buena fe. Mira, está un poquito sucio y roto, pero con él puedo tirar muchas fotos, que es lo que me gusta. Bueno. Tienes, aparte, también el año antepasado, me regalaron esta ropita. Y pues, ya sabes, es por la fecha. Y este año yo sé que me voy a sacar la lotería. Bueno, pues, déjenme decirle que le deseo mucha suerte. Muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias, de verdad. Claro que sí. A ver, muchachita. ¿Y tú qué haces ahí sentada, sabiendo que tienes que trabajar? Ah, señor, estaba almorzando. Almorzando. ¿Y de cuándo a dónde tú tienes hora de almuerzo? Señor, es que tenía mucha hambre. No había comido nada en todo el día. Además, es para rendir más en el trabajo. Ah, rendir más en el trabajo. Así que, como estás sentada, yo espero que tú tengas el dinero de la semana que me debes. A ver, ¿y dónde está tu hermana? Tengo mucho que no la veo. A ver, cálmese. ¿Qué es esa manera de hablarle así? ¿Por qué no le bajas un poco al tono? Tranquilo. ¿Y ahora quién es ese estupe? No, ¿quién es usted para venirle a hablarle así, ah? ¿Qué le está pasando? Tranquilo, no busques problema. Es el hombre que nos pone a trabajar. Puede ser quien sea, pero no tiene derecho a hablarte así. Cállese. Yo soy el dueño de todas esas calles. Y yo puedo hablar de la manera que yo quiera. Así que no opine. A mí no me interesa quién sea usted. Y le va bajando al tono, ya le dije. Mire, esas empleadas son mías. Así que lo que usted tiene que hacer es largarse. Váyase. Nicolás, por favor, vete. De verdad, no quiero que me busques problemas. Váyase, hermano, lárguese. Mire, ¿sabe qué? Yo me voy porque ella me lo está pidiendo. No porque usted está hablando, ¿entiende? Gran cosa, muchachito. Usted y yo nos vamos a volver a ver. Lárguese. Ya, por favor. Váyase. Mi hermana. Jefecito, jefecito. Ay, ¿cómo me lo va, jefecito? Mire. Ahí llegó. Le traje el dinero, mire. Ahí está, completito. Bueno, lo que veo, sí. Sí, sí, pero está para acá. Vamos. No, ¿qué haces? Ese es mi teléfono. Ese era tu teléfono. Porque como me debe ser el dinero de la semana, como siempre lo tienes incompleto, me voy a quedar con él. No, pero no puede quitarmelo. Eso también es para yo trabajar. Eso me da dinero. Por favor, no se lo lleve. Yo le prometo que en tres días le pago todo su dinero completito. Sí, sí, sí. Espera, espera. Vamos a coger esto como garantía. No me voy a quedar con él. Pero, ¿no te pones de garantía? Para cuando me des el dinero. Así que ya sabes. Sí, sí. A trabajar, vamos. Está bien, lo hacemos así. Está bien, jefecito. ¿Qué? A trabajar, le dije. Sí, estamos... Voy a conversar con ella y me voy a poner a eso. Sí, jefecito, tranquilo. Ya vamos. Niña, ¿ahora qué voy a hacer? Se llevó mi teléfono. Tranquila, hermana. Vamos a ver cómo resolvemos esto, pero... Oye, ¿y ese chico con el que estabas hablando, quién es? Ay, nada más importante. Es que él tiene... Mira, él tiene mis cosas, tiene mi mochila, y están mis cosas, mi dinero, mi boleto, todo. ¿Cómo? Pero no te preocupes, yo lo voy a recuperar. Él viene en dos días a traérmelo y todo se lo soluciona. No te preocupes. Hermana, ¿tú estás segura de que te lo va a devolver? Sí, él me lo va a devolver. Además, él no es una persona necesitada. Bueno. Oye, pero no te me vayas a enamorar, ¿oíste? Con mucho cuidado. Vamos, mejor, mira. Come algo, ven. Porque tú no has comido nada y... Ay, sí, sí. Aquí tienes más pan. Mira. Muchas gracias. ¿Y usted qué está haciendo por aquí? A ver, parece que usted no entendió que usted no debe de meterse en lo que no le incumbe. ¿Usted me está buscando a mí? ¿Eso es lo que está haciendo? Al parecer usted no me conoce. Ya yo le dije que yo soy el dueño de todas esas calles. No, 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 no. Usted no me conoce a mí. Usted no sabe quién soy yo, ¿verdad que sí? ¿Qué, qué, qué? ¿Quién es usted? ¿Qué? ¿Usted no sabe quién soy yo? No, 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 dígalo. ¿Qué? ¿Quién es usted? Diga su nombre. ¿Cómo se llama? Yo, yo soy... Ah, yo, 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 ¿qué? Yo, yo soy... K... ¿Qué, K? ¿Qué, K? K... 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 ¿Usted es el señor camaleón? Sí, sí, soy yo. Soy yo. Discúlpeme. Eh, un placer. Sí. Eh, no fue mi intención, pero... Eh, usted no puede coger para allá en esa situación, ¿no? ¿Se sabe? Sí, porque algo muy feo le puede pasar. ¿Sí sabía? No, no, no. ¿Sabía que algo muy feo le puede pasar? No, no, tranquiles, tranquilícese, no pasa nada. Tranquilo, tranquilo. No me hagas sacar lo que tengo aquí atrás, porque usted sabe que le puede ir muy feo, ¿verdad? No, de eso ahí, usted sabe que puede provocar muchas cosas y un accidente, pero guarde eso en su camioneta y lo coja para allá con eso. Ajá, mire, ¿sabe qué? Yo tengo que ir a hacer algo, así que ¿por qué no empiece a limpiarme el vehículo que está un poquito sucio? ¿A limpiarle el vehículo? Sí, límpielo, como sea, pero límpielo. Tengo que responder unos mensajes, así que, haciéndole rapidito, ¿yo? ¡Muévase! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pállese! ¿Y para dónde usted va? ¿Y a usted qué le importa? ¿Por qué no se mete en otros asuntos? ¿No le puse a hacer algo ahí? ¿Perdón? Que cuando yo vuelva eso esté limpio, ¿entendió? Sí, sí, no se preocupe. Ahí es el boleto de la lotería. ¡Me voy a sacar la loto! Hermanas, saca el billete, saca el billete. Te dije que no lo tengo, el chico todavía no me lo ha traído. ¡Pu*****! ¿Qué vamos a hacer? No, 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 pero yo tengo uno aquí, tranquila. Sí, pero ¿tú crees que va a dar la misma suerte? Claro que sí, claro que sí, son los mismos números. ¡Ay, Modelly! ¡Ay, Dios mío, por fin llegaste! Sí, mira, aquí está tu bolso. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Voy a buscar el boleto, voy a buscar el boleto. Sí, sí, búscalo. ¿Y el boleto? Chegaste, es la hora. ¿Cómo que el boleto? No está aquí, ¿dónde está? ¿Lo tomaste? Yo no lo he tomado, o sea, yo no he abierto eso. Eso debe estar en el vehículo. Si tú me esperas, yo voy bien pronto y lo traigo, ¿sí? No, mira, ¿sabes qué? Descuida, no tienes que buscar nada. Vamos a dejar esto así. Pero... ¡Yo! ¡Escucha! Yo pensaba que... ¡Ay, no me dejan escuchar! O'Reilly, mira, yo pensaba que este año, pues sí me iba a tocar la lotería, pero a lo mejor eso no era exactamente lo que me iba a tocar. A lo mejor conocerte a ti era la lotería, porque de verdad que me ha encantado conocerte. Y no te preocupes, si sientes que estoy muy apresurada, podemos ir más despacio y empezar a conocernos. Pero la verdad es que me gustas mucho y de verdad me siento muy feliz de haberte conocido. ¿Es en serio? Sí, además, no importa que no me gane la lotería, el dinero no es tan importante. Pues me alegra muchísimo saber eso. La verdad sí me gustaría conocerte y también me gustas mucho. ¡Cinco noves, ven! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Suscríbete al canal!